Un avión 747 de carga despega de Ámsterdam se eleva sobre la densamente poblada ciudad. De repente, un potente tirón sacude el aparato. Ocho minutos más tarde, el Jumbo se estrella contra un atestado bloque de pisos. ¿Cómo se convirtió un vuelo rutinario en el peor desastre aéreo de la historia de Holanda? Ahora, mediante las más avanzadas simulaciones informáticas, revelaremos lo que derribó en realidad el vuelo 1862 de El Al. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas y recrearemos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Accidente aéreo en Ámsterdam. Europa, Holanda, Ámsterdam. A 15 kilómetros del centro de la ciudad se encuentra Skip Hall, uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo. Todos los días aterrizan y despegan más de 600 aeronaves. Domingo, 4 de octubre de 1992. Dos cuarenta minutos de la tarde. Un aficionado a los aviones capta estas imágenes de un 747 de carga de la línea aérea israelí El Al, que llega de Nueva York. Tiene que recoger carga y repostar combustible antes de partir hacia Tel Aviv, en Israel, con el número de vuelo 1862. Pero es en punto de la tarde. Comienza la operación de carga, coordinada por Jerry Plettenberg, agente de operaciones de El Al. La carga de hoy consiste en productos de consumo. Pero algunas cajas llevan la etiqueta de mercancías peligrosas. Jerry sabe muy bien lo que llevan dentro. Ya ha visto antes gran variedad de armamento militar en vuelos de El Al. Helicópteros Apache, equipos de radar, alas de avión, reactores para cazas F-16 y F-15. Son armas destinadas a abastecer al ejército israelí que lleva 45 años enfrentado en un conflicto contra los militantes palestinos. La crisis permanente convierte a El Al en un objetivo ideal para los terroristas árabes. Siete años antes, unos hombres armados abrieron fuego en colas de embarque de vuelos de El Al en Roma y Viena, matando a 19 personas. La línea aérea permanece en alerta constante ante posibles atentados. Guardias de seguridad armados vigilan de cerca todos sus aviones y personal. Y antes de cargarse, toda la mercancía se somete a una cámara de presión para detonar cualquier bomba introducida por terroristas. 5 y 20 minutos de la tarde. El vuelo 1862 ha superado los controles de seguridad y ahora le toca a la tripulación pasar la inspección previa al vuelo. El 747 tiene 13 años, pero todavía le quedan 5 años más de vida útil antes de su retirada. El capitán al mando es Yitzhak Fuchs. Tiene 59 años. Como muchos pilotos de El Al, Fuchs es un veterano de las fuerzas aéreas israelíes endurecido por el combate. Tiene a sus espaldas más de 25.000 horas de vuelo. Junto a él vuelan el ingeniero de vuelo Yedalia Sofer y el copiloto Arnon Ohad, el novato de la tripulación. Solo tiene 32 años y lleva menos de 6 meses tripulando Jumbos. El despegue del vuelo 1862 estará supervisado por la controladora del tráfico aéreo Enriette Van Opinen. Hacía un tiempo maravilloso para volar con una visibilidad hasta el fin del mundo. Todas las rutas de vuelo dentro y fuera de Skip Hall atraviesan zonas densamente pobladas de Ámsterdam. Una de ellas es el barrio de Wilmer, a 13 kilómetros al este. En cuyo centro se encuentra el gran bloque de pisos Groeniven, en el que viven casi 2.000 personas, entre ellas la enfermera Marlene Trudeman y su hijo Guillermo. Todos los días nos pasan aviones por encima, enseguida te acabas acostumbrando. Guillermo cumple 17 años dentro de 5 días. Es un típico adolescente al que le gusta la música pop y las películas de artes marciales. Pero hoy ha acompañado a su madre a la iglesia. La casa de los Trudeman se halla en el quinto piso del edificio. Marlene y su marido, Stanley, son originarios de Surinam, una antigua colonia holandesa de Sudamérica. Graciela, su hija de 14 años, es una niña sociable que va bien en el colegio. Siempre riéndose, siempre contenta, con palabras positivas para todo el mundo. Seis en punto de la tarde. En la pista número uno de Skip Hall, el capitán Fuchs, arranca los cuatro motores Pratt y Whitney del 747. Recibido, en espera. Listos para despegar. Le pasa el mando a su joven copiloto, Arnon O'Hard, para que adquiera más experiencia con el 747. Seis minutos después de despegar el vuelo 1862, de El Al, vuela hacia el este sobre las afueras de Ámsterdam. Buenas noches. Ahora estamos sobrevolando... Seis de la tarde y 27 minutos. Los motores funcionan a plena máquina y el jumbo asciende a unos 2.000 metros. Todo funciona como un reloj. La tripulación toma posiciones para el vuelo hasta Tel Aviv. En menos de 5 horas estará en casa con sus familias. De repente, una terrible sacudida golpea el avión, que comienza a perder altitud y se escora violentamente a la derecha. Ya lo tengo. El veterano Capitán Fuchs agarra los mandos. Lucha para estabilizar el jumbo. Si lo consigue, el avión entrará en una espiral fuera de control. El Al 1862. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tenemos una emergencia! Tras 30 segundos de forcejeo, el Capitán Fuchs se las arregla para recuperar el control del avión. El ingeniero de vuelo Soffer revisa desesperadamente los paneles de los mandos para tratar de descubrir el problema. Pero segundos después se produce otra crisis. Los instrumentos revelan que los dos motores derechos han dejado de funcionar. Es la peor pesadilla de todo piloto. El Capitán Fuchs tiene que regresar rápidamente a Skip Hall para aterrizar de emergencia. Le dice al copiloto O'Had que necesita la pista más larga. Solicitamos la pista 27 para aterrizar. La 27. La torre de control permite al avión regresar a Skip Hall. En ese caso la dirección es 360. La dirección es 360. Recibido. La ruta de regreso a la pista 27 pasa por encima del barrio de Wilmer, donde vive la familia Trudeman. Ella y miles de personas más se encuentran en la trayectoria del fatídico vuelo y no son conscientes de la tragedia que se avecina. El vuelo de ELAL 1862, un 747 de mercancías cargado hasta arriba, está gravemente dañado y pierde altura. El AL 1862, socorro, socorro, tenemos una emergencia. Seis y media de la tarde. Los bomberos toman posiciones junto a la pista del aeropuerto de Skip Hall, donde está previsto que aterrice el Jumbo en menos de 10 minutos. Para alcanzar la altitud adecuada y alinearse con la pista 27, el 747 tiene que efectuar un giro en descenso sobre Ámsterdam. En su aproximación final sobrevolará el edificio Groeneven, donde vive la familia Trudeman. Marlene y Stanley deciden visitar a un amigo cercano. Les dicen a sus hijos, Graciela y Guillermo, que volverán enseguida. Seis de la tarde, 33 minutos y 35 segundos. El controlador aéreo, Henter Bracke, da permiso al Jumbo en apuros para aterrizar en la pista 27. Muy bien, le faltan 13 millas para aterrizar. La velocidad es toda suya. El 747 se encuentra a dos minutos del barrio de Vilmer. Marlene y Stanley están a medio camino de casa de su amigo. Es una típica tarde de domingo y mucha gente está en casa con su familia. Era una tarde muy tranquila. Los niños jugaban y la gente paseaba. En ese momento, cuando el capitán Fuchs eleva el morro del avión para ralentizar el Jumbo para el aterrizaje, el 747 vuelve a escorarse a la derecha. Intenta contrarrestarlo girando el timón a la izquierda, pero el avión no responde. El copiloto O'Had alerta a Schiphol. Tenemos un problema de control. ¿Tienen problemas de control? Recibido. Der Bracke siente un escalofrío al recibir la noticia y contacta de inmediato con su compañera Enriet Van Opinen. Henk me resumió la situación por el intercomunicador y me dijo que el avión estaba en graves apuros. 90 segundos después, Fuchs sigue luchando para enderezar el escoramiento, pero la situación empeora y el avión pierde altura rápidamente. Se encuentra a solo unos segundos del barrio de Wilmer. Allí, Marlene y Stanley, inconscientes del peligro inminente, se acercan a casa de su amigo. Sus hijos, Graciela y Guillermo, se relajan en su casa. Cuatro pisos más arriba, en el otro extremo del edificio Groeneven, André Bosch, de 31 años, escucha el rugido de unos motores que se aproximan. El ruido cada vez era más atronador hasta que se transformó en un auténtico rugido. De golpe, el escoramiento del avión aumenta hasta un ángulo de 90 grados y el yumbo cae en espiral hacia Wilmer. Sube los saledones, saca el tren de aterrizaje. ¡Estamos cayendo, estamos cayendo! El rugido de los motores es ensordecedor. André coge el teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Segundos después, una pesadilla tiene lugar a pocos metros de su piso. Miré afuera y vi el tren de aterrizaje de un avión justo por delante de la terraza. Marlene y Stanley llegan a casa de su amigo. En su piso, de la décima planta, el empleado de banco de 36 años, Rinus de Han, está a punto de cenar. Un maullido de su gato le guía hasta la terraza. Lo que ve, le deja paralizado. Un yumbo se dirige directo a su casa. Vi pasar toda mi vida en un instante, desde la infancia hasta ese momento. Pensé que era el fin. Seis de la tarde, treinta y cinco minutos y cuarenta y dos segundos. El vuelo El Al-1862 se estrella contra la sexta planta del edificio de once pisos. Se escuchó un gran estruendo, como si hubiera encerrado una puerta de un portazo. El impacto deja inconsciente a Rinus. Lleve combustible de avión en llamas sobre docenas de apartamentos. El sonido del impacto procede de la dirección donde está la casa de Marlene y Stanley, donde dejaron a sus hijos hace unos minutos. La pareja regresa apresuradamente, presa del temor. ¿Qué catástrofe habrá tenido lugar en su barrio? ¿Estarán Guillermo y Graciela en peligro? El vuelo de El Al-1862, un 747 de mercancías lleno de carga, se estrella contra la sexta planta de un edificio de pisos. Seis de la tarde, treinta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos. El controlador aéreo Henter Bracke se da cuenta de que la señal del Jumbo ha desaparecido. Y desde lo alto de la torre de control, Enriet Van Opinen puede comprobar por qué. Una columna de fuego y humo revela que el Jumbo se ha estrellado. Marlene y Stanley Trudeman corren a su casa. De repente, entre los árboles, ven una torre en llamas. Stan me dijo que era nuestra casa, pero yo le dije que era imposible. Me dijo, Marlene, nuestros hijos. Y empezó a gritar, nuestros hijos, nuestros hijos. Stanley se queda paralizado, pero Marlene corre hacia el edificio en llamas, llega a la escalera y sube hasta el quinto piso. Lo único que pensaba era que tenía que encontrar a mis hijos. Pero en el lugar exacto donde estaba su casa, hay ahora un abismo, un agujero ardiente. No me podía creer que mi casa hubiera desaparecido. Me quedé allí parada, pensando que tenía que ser un sueño. ¡Guillermo! ¡Graciela! De repente, a Marlene se le ocurre que Guillermo, de 16 años, y Graciela, de 14, podrían haber oído el avión que se acercaba y haber escapado. Comienza a buscarlos frenéticamente. En el décimo piso, el empleado de banca, Rinus de Haas, recupera la consciencia. Y se arrastra hacia la puerta. Que para su horror, está atascada. La onda expansiva del impacto la ha desencajado de su marco y ya no abre. Rinus se da cuenta de que ha sobrevivido al choque, pero ahora puede morir abrasado. No hay salida. Ni siquiera su gato Mendel puede saltar desde el décimo piso. Pensé que era el final y que si salía de allí sería un milagro. El piso de Andrevos, a 200 metros de distancia, ha salido indemne del accidente. Ahora acude al lugar del siniestro para ayudar. Lo que vi fue el corazón del incendio. Salían llamas de todas las casas. André sabe que podría haber cientos de personas atrapadas o heridas y que muchas pueden morir antes de que lleguen los bomberos. Sin pensar en su propia seguridad, fuerza las puertas cerradas o atascadas. Entrar en algunos pisos sería un suicidio, porque hay demasiadas llamas. Pero en otros, rescata a personas desmayadas por el humo. Los conmocionados vecinos rodean el edificio. Marlène Trudeman interroga desesperadamente a todo el que encuentra para ver si ha visto a sus dos hijos, Guillermo y Graciela. Rinus de Haas sigue atrapado en su piso de la décima planta y siente cómo se eleva la temperatura por el incendio del exterior. La temperatura de mi casa alcanzó los 58 grados centígrados. Estaba sudando a mares. Rinus teme que solo le quedan unos segundos de vida. Pero no puede hacer otra cosa que rezar para que le rescaten a él y a su gato. Cuando está a punto de desmayarse, unos vecinos fuerzan la puerta. Le sacan del infierno justo a tiempo. 6.40 minutos de la tarde. Menos de 5 minutos después del accidente, 16 coches de bomberos llegan de todo Ámsterdam. Los vecinos valientes como Andre Vos ya han rescatado a muchas víctimas. Ahora los bomberos se hacen cargo de la operación de rescate y de la extinción del incendio. Los equipos de noticias informan del suceso mientras los enfermeros empiezan a asistir a los heridos. 50 minutos después del accidente, Marlene sigue buscando a sus hijos. Pero nadie los ha visto. Empieza a ser consciente de la dura realidad. Se había despedido de Guillermo y Graciela hace menos de una hora, con la promesa de volver enseguida. Ahora toda esperanza de volver a verlos vivos se desvanece. En ese momento me sentí como si yo estuviera muerta, como si algo hubiera muerto en mi interior. ¿Por qué tenía que haber pasado eso? ¿Por qué mis hijos? La noticia del desastre se extiende por todo el mundo. Hasta 200 personas pueden haber muerto en la peor catástrofe aérea de la historia de Holanda. Al amanecer, un enorme agujero es visible en el edificio. El impacto ha destrozado 31 apartamentos en 11 pisos. La cifra oficial de muertos es de 43, incluidos el capitán Fuchs y su tripulación. El Consejo de Seguridad Aérea de Holanda moviliza rápidamente a 8 investigadores. Franz Erhard es uno de los miembros del equipo. Es un antiguo piloto con 20 años de experiencia en la investigación de accidentes aéreos. Pero ahora se enfrenta a su peor pesadilla. Confías en que nunca pase, pero entonces pasa. Un avión enorme choca en medio de una zona residencial con muchas víctimas. ¿Qué provocó el peor desastre aéreo de Holanda? ¿Y por qué pudo volar el 747 correctamente durante 8 minutos después de la llamada de socorro antes de acabar estrellándose contra un bloque de pisos? Ahora recapitularemos los sucesos de aquel nefasto día y profundizaremos en la investigación para desvelar qué falló exactamente en el vuelo de El Al 1862. Una avanzada simulación informática nos conducirá a donde no llega ninguna cámara, al corazón del siniestro. Erhard examina las grabaciones de la torre de control de Schiphol. Revelan que el copiloto Ohan informó que los dos motores del ala derecha estaban perdiendo potencia. Número 3 y número 4 inoperantes. Los investigadores saben que es casi imposible que dos motores fallen a la vez. El equipo comienza a sospechar de una causa más siniestra de la pérdida del avión israelí. Pensamos desde el principio que podía haber sido objeto de un atentado terrorista. Los investigadores temen que el vuelo El Al 1862 fuera derribado por una bomba terrorista e incluso un misil tierra-aire. Y tienen un segundo misterio que resolver. Si el avión sufrió un impacto de misil, ¿por qué pudo permanecer en el aire durante ocho minutos antes de estrellarse? Estamos cayendo, asciende, nos caemos, asciende. Para ver si la teoría del terrorismo se sostiene, los investigadores tienen que encontrar los motores del avión y sus cajas negras, que graban los datos técnicos de vuelo y las conversaciones de la cabina. Pero es una labor improba. Aunque hubieran sobrevivido al impacto y a los 1.100 grados del incendio, ahora yacen enterradas bajo una montaña de escombros. El avión se desintegró en tantos pedazos en el accidente que no sabíamos por dónde empezar. A la mañana siguiente, los equipos de investigación comienzan a registrar la montaña de ruinas en busca de pistas. Los investigadores saben que les aguarda una larga espera. Pero entonces, se produce un avance inesperado. Un policía fuera de servicio revela que pudo observar el vuelo 1862 mientras surcaba el cielo de Ámsterdam. Y lo que cuenta, les proporciona una nueva y prometedora pista. Los investigadores no disponen de pistas concretas para explicar por qué el vuelo ELAL 1862 se estrelló contra un bloque de pisos. Entonces, Jan Kaspers, un detective de la policía de Ámsterdam, les cuenta un relato extraordinario. La noche del desastre, un viejo amigo y él estaban disfrutando de un viaje en barco por el lago Goimer, a 10 kilómetros al este de Ámsterdam. Su barco estaba anclado justo bajo la trayectoria del vuelo 1862 desde el aeropuerto de Schiphol. A las 6 y 27 minutos de la tarde, cuando estaban preparando la cena, escucharon un gran estruendo. Kaspers salió a cubierta y vio en el cielo un 747 del que se desprendían dos objetos. Al principio creí que se trataba de paracaídas, pero cuando llegaron a la copa de los árboles me parecieron motores de avión. Es una revelación asombrosa. Franz Herrhardt ordena de inmediato que un equipo de buceadores registre el lago Goimer. Recobrar los motores podría ayudar a resolver el misterio. Ahora los investigadores tienen claro que los dos motores derechos simplemente no fallaron. El número 3 y el número 4 están inoperantes. Sino que se desprendieron por completo. Como desde la cabina no podía ver los motores, la tripulación no tenía ni idea de lo que había pasado. Ahora el equipo se enfrenta a un nuevo misterio. ¿Qué puede arrancar simultáneamente dos motores de 5 toneladas de un 747? La posibilidad de una bomba o misil tierra-aire terrorista parece ahora posible. Para probar esta teoría los investigadores tienen que recobrar los motores del fondo del lago Goimer y examinarlos en busca de pistas. Y en contra de lo previsto tras pocas horas de búsqueda un buceador tiene suerte. Encuentra un gran pedazo de restos de avión. El equipo rápidamente lo identifica como el motor exterior derecho del 747. Y en la orilla del lago se halla otra prueba clave. Piezas de una sección de 10 metros del borde frontal del mismo ala. Es la primera oportunidad que tiene el equipo de determinar por qué se desprendieron los motores. Llevan los restos al laboratorio donde los científicos examinan el motor y los restos de ala en busca de restos de productos químicos empleados en explosivos. Revisan las superficies de metal en busca de los reveladores hoyos microscópicos causados por fragmentos de explosiones. Tardan dos días y su análisis no da ningún resultado. Los investigadores no encuentran pruebas de una explosión ni de ninguna otra posible causa de desprendimiento de los motores. Es un callejón sin salida. Ahora, la única posibilidad que tienen los investigadores de resolver el misterio del 747 es encontrar el motor interior del 747 con la esperanza de que contenga la clave o localizar una de las cajas negras del avión en el lugar del siniestro. La marina holandesa se une a la búsqueda del motor interior y despliega dos barcos especiales de salvamento, un sonar y más buceadores. Pero tras dos días más, no encuentran nada. A los investigadores les preocupa que las pruebas desaparezcan a medida que transcurra el tiempo. El agua podía empezar a oxidar las piezas y teníamos que encontrarlas lo antes posible. En el lugar del siniestro las noticias son igual de pesimistas. Los equipos de búsqueda no encuentran ni rastro de ninguna de las dos cajas negras. Para empeorar las cosas se produce otro contratiempo. 24 horas después de la tragedia el alcalde de Ámsterdam ordena que las excavadoras despejen los escombros ya que se encuentra bajo presión de la opinión pública que le exige que recobre los cuerpos lo antes posible. Erhard y su equipo se encuentran impotentes. Su única opción es seguir a los escombros hasta su nuevo hogar un vertedero de Ámsterdam. parece una tarea imposible pero tres días después Erhard se encuentra en su oficina cuando recibe una llamada. Son buenas noticias. Su equipo ha encontrado una de las cajas negras. Estábamos muy contentos por fin dábamos un paso adelante en la investigación. La caja negra registra todos los datos técnicos de vuelo del avión. Puede que sea la pista que todos aguardaban. Pero cuando la abren sufren una gran desilusión. La cinta que hay dentro está rota por cuatro sitios y los datos cruciales de los últimos dos minutos y medio son indescifrables. Envían la grabadora a unos especialistas de Washington DC en Estados Unidos. Es una apuesta descabellada pero es su única oportunidad. Once días después del accidente el equipo de investigación ha tocado fondo. Pero cuando los investigadores empiezan a desesperarse les toca el gordo. Un buceador descubre el motor interior semi enterrado en el barro. Sigue enganchado a la pieza que lo adhería al ala. Erhard y su equipo están emocionados pero cautelosos. ¿Y si este motor resulta tan poco esclarecedor como el primero? Está abollado y golpeado pero no exhibe ni rastro del impacto de un misil. Y cuando lo someten a una serie de pruebas en busca de restos de explosivos tampoco encuentran nada. La investigación llega a una encrucijada en la que queda descartado un atentado terrorista como causa del desastre. De hecho no se encuentra ningún defecto en el motor. Pero cuando examinan el revestimiento exterior enseguida notan algo raro. Una abolladura con manchas de pintura negra. ¿De dónde procede? Envían a analizar la pintura pero todavía tienen que averiguar cómo se desprendió el motor. Como el reactor seguía enganchado a su sujección la separación debió producirse en el punto en que la sujección se adhiere al ala. El equipo estudia el sistema de sujección de los motores de los 747. Cuatro piezas se enganchan cada motor al ala y en el interior de cada una de ellas hay un tornillo de acero hueco de 14 centímetros lo bastante fuerte como para soportar el peso de un motor de 5 toneladas a toda potencia. Pero están diseñados para fallar en ciertas circunstancias. Si un motor sufre una crisis como un fallo mecánico o el choque de un pájaro puede vibrar violentamente. Si las vibraciones son demasiado fuertes el motor puede desprenderse y destrozar el ala con graves consecuencias. Los investigadores saben que para impedir esto todos los 747 llevan un sistema de limitación de los daños. Los tornillos están diseñados para soltarse cuando las vibraciones alcanzan un punto crítico para permitir que el motor se desprenda sin causar daños. Pero no hay señales de que el motor interior sufra una crisis. Así que el equipo tiene que considerar una posibilidad escalofriante. ¿Falló algo con el tornillo del sistema de limitación de daños que provocase la catástrofe? El equipo examina la sujección que adhería el motor interior al ala. se centra en lo que queda de las dos piezas principales que acumulan el grueso de la carga. Los tornillos de seguridad de ambas han desaparecido. Y en una de ellas se encuentra algo intrigante. La parte de arriba del casquillo que contenía el tornillo se ha soltado. ocurrió cuando el avión sobrevolaba el lago o antes. Expertos en metalurgia examinan la rotura y efectúan un hallazgo asombroso. Las marcas de presión no son típicas de un impacto violento. Revelan que la pieza se partió por un exceso de carga y se dan cuenta de que eso solo pudo ocurrir si el tornillo interior se partió por un extremo lo que transferiría una importante presión y retorcería el otro extremo de la pieza haciéndola ceder. Los tornillos de seguridad están diseñados para romperse por ambos extremos si la presión sobre el motor alcanza un punto crítico. Erhard cree que un fallo parcial solo puede significar una cosa el desgaste del metal del tornillo de seguridad. Es una teoría nueva y sorprendente. ¿Podría ser el desgaste del metal de los tornillos de seguridad del avión el origen del desastre? Pero Erhard sabe que el motor interior solo se desprendería si ambos tornillos de seguridad centrales fallaran. Para demostrar esta teoría los investigadores han de encontrar el tornillo de seguridad que falta de la otra pieza central. las probabilidades de encontrar una pieza tan pequeña en el lago Goimer son remotas. La única esperanza de Erhard es que la pieza permaneciera adherida al ala cuando el avión se estrelló. Despliega a más de 20 empleados para registrar el vertedero donde se encuentran ahora los restos del 747. Nadie alberga demasiada esperanza porque la tuerca solo medía 14 centímetros y puede haberse desintegrado con el impacto. Localizar los restos de la pieza de sujección era como buscar una aguja en un pajar. Tras 48 horas de búsqueda no encuentran nada. Entonces al tercer día de investigación hallan una pieza metálica medio enterrada en la basura. Forma parte de la pieza de sujección central que faltaba del motor interior y en contra de lo previsto aún tiene un trozo de tornillo de seguridad en su interior. Los investigadores saben que puede ser su última oportunidad de resolver el misterio del accidente. Empiezan a escanear el fragmento con un microscopio electrónico en cuanto llega del vertedero. y encuentran la respuesta. En la pared del tornillo de seguridad hay una grieta de 4 milímetros de profundidad. La secuencia que sigue la grieta muestra todos los síntomas del desgaste metálico. El defecto se originó a lo largo de las estrías del hueco central del tornillo de seguridad. es el avance que el equipo se había esforzado tanto por lograr. Ya saben que el desgaste del metal provocó el fallo de uno de los dos importantes tornillos de seguridad centrales. Ahora tienen pruebas irrefutables de que el otro tornillo también falló. Con cada vuelo las grietas microscópicas de los tornillos de seguridad del motor interior se hicieron cada vez más grandes. Y el 4 de octubre de 1992 alcanzaron el punto crítico. A 2.000 metros y con el motor a toda potencia los tornillos de seguridad defectuosos fallaron. Pero los investigadores aún tienen que explicar por qué se desprendió también el motor exterior del Jumbo. es casi inconcebible que dos juegos de tornillos de seguridad fallasen a la vez. Entonces reciben los resultados del análisis de la pintura del revestimiento del motor exterior. Las manchas encajan con exactitud con la pintura empleada en las aspas del ventilador central del motor exterior. Se dan cuenta de que sólo existe una explicación posible. el motor interior funcionaba a plena potencia durante el ascenso del avión. Y cuando se desprendió no cayó sin causar daños sino que salió disparado hacia adelante. Una décima de segundo después volvió a retroceder y golpeó el motor exterior por pura casualidad desprendiéndolo del ala. El impacto también arranca una sección de 10 metros del borde frontal del ala. Los investigadores ahora saben que un fatídico accidente causó que dos motores se desprendieran durante el vuelo 1862. ¡Socorro! 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 Avisan al fabricante Boeing que inmediatamente informa a las líneas aéreas que operan con el millar de 747 que hay en servicio en ese momento en todo el mundo para que inspeccionen todos los tornillos de seguridad y reemplacen aquellos defectuosos. Pero los traumatizados vecinos de Wilmer buscan desesperadamente la respuesta a otro misterio. ¿Por qué se estrelló el avión? Un 747 puede volar perfectamente con solo dos motores. ¿Entonces qué provocó que el vuelo 1862 se estrellase de repente pocos minutos antes del aterrizaje de emergencia previsto en el aeropuerto de Skidpole? Los investigadores examinan la sección del ala recuperada del lago Goimer. Está claro que este daño pudo reducir el impulso del avión. También saben que los mandos de control clave del avión perdieron potencia hidráulica cuando se desprendieron ambos motores. Pero si estos daños bastaban para derribar el avión ¿cómo se las arregló el capitán Fuchs para seguir volando otros ocho minutos? Es una paradoja. Entonces 18 días después del accidente el equipo recibe buenas noticias. Los expertos de Estados Unidos han logrado recuperar la información de la caja negra los datos técnicos que contiene resultan ser la pieza final del rompecabezas y desvelan con asombroso detalle lo que derribó el vuelo 1862. Los investigadores saben que fue el desgaste del metal lo que provocó que un motor del vuelo el AL-1862 se desprendiese y arrancase un segundo motor. El incidente también destrozó una sección del borde frontal del ala y abrió los mandos de control clave. Pero los daños no eran lo bastante graves como para derribar el avión de inmediato. ¿Por qué perdió el control el avión de repente ocho minutos después de emitir la llamada de socorro? El equipo recurre al piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico Herr Tichelar para encontrar la respuesta. Tichelar analiza cientos de grabaciones de datos técnicos de la caja negra del 747. Tras ocho meses de trabajo arroja nueva luz sobre lo que ocurrió aquel día a Ciago. Logra explicar por primera vez la compleja relación entre la pérdida de los motores, el ala destrozada y los mandos de control averiados. Descubre que aunque el avión dañado podía seguir volando era inevitable que se estrellase en cuanto intentara aterrizar. La tripulación no tenía elección. No podía hacer otra cosa. Estaba condenada a estrellarse. El análisis de los datos de vuelo revela por fin por qué el vuelo 1862 se estrelló inesperadamente después de volar ocho minutos sin problemas. Y cientos de personas en tierra se prepararon a vivir unos segundos catastróficos. Ocho minutos para el desastre. Los tornillos de seguridad efectuosos que sujetan el motor interior al ala se sueltan y provocan que el avión pierda no uno sino dos motores. La catástrofe también daña una sección de 10 metros del borde frontal del ala lo que causa una gran distorsión del flujo de aire. Reduce el impulso hacia arriba del lado derecho y ocasiona que el 747 se escore hacia ese costado. El capitán Fuchs también ha perdido dos sistemas hidráulicos que controlan aparatos clave para no escorar. se las arregla para recuperar el rumbo empujando al límite los controles restantes. El análisis de los datos de vuelo revela que la clave está en la corriente de aire de 280 nudos que basta para mantener el ala derecha en su posición. Faltan 39 segundos. El avión está a 5 kilómetros del bloque de pisos. El capitán Fuchs eleva el morro del jumbo para iniciar la maniobra de aterrizaje pero ignora que este procedimiento rutinario tendrá funestas consecuencias. El análisis de datos de vuelo revela que este cambio de ángulo empeora la distorsión del flujo de aire sobre el ala derecha dañada. El resultado es que vuelve a perder impulso hacia arriba y empieza a escorarse de nuevo hacia ese lado. El capitán Fuchs lucha para mantener el avión nivelado pero la velocidad del aire ha caído a 260 nudos y el impulso hacia arriba ahora es menor. Esta vez los mandos de control no pueden salvarle. Hay problemas con los mandos. Faltan 30 segundos para el desastre. El escoramiento y pérdida de impulso ascendente alcanzan su punto más crítico y el jumbo de 338 toneladas se precipita hacia tierra. Estamos cayendo, estamos cayendo. El vuelo El Al-1862 cae a tierra desde 760 metros de altura. Unas grietas microscópicas en unas piezas de 14 centímetros de largo causan la muerte de 43 personas. Los servicios de rescate hallan los cadáveres de Guillermo de 16 años y Graciela de 14 a la mañana siguiente del accidente a sólo unos metros de donde estaba su casa. Los médicos creen que fallecieron instantáneamente. Tras la tragedia los padres de los niños se mudaron a otra parte de Ámsterdam. No podían soportar vivir en la zona donde murieron sus hijos. No es fácil perder a tus hijos pero puedes sacar fuerza de los buenos tiempos que viviste con ellos. los recuerdos de los hijos de los hijos que me han perdido de los hijos y de los hijos nadie me puede quitar los recuerdos desde su nacimiento hasta su muerte. Sé que están aquí noto su presencia me dan buenas vibraciones. Los edificios de la zona del accidente se demolieron pero sus cimientos siguen allí. Cerca hay un monumento en recuerdo de las víctimas. Pero la tragedia dejó otro legado. Boeing fortaleció todas las piezas de sujeción del motor al ala del modelo 747 incluidos los tornillos de seguridad. También puso en práctica un sistema de inspecciones más estricto con nuevas pruebas de ultrasonido para detectar el desgaste del metal. Los cambios ocasionados por el accidente de Skip Hall han propiciado que todos los jumbos que vuelan en la actualidad sean más seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!